Bueno, buenos días. Para mí es un placer estar aquí hoy con todos vosotros hablando de un tema tan apasionante como es este tema que nos trae hoy a la mesa. Quería agradecer a la moderadora, a la doctora Pilar Galloso, por toda la atención recibida, la excelente organización y mi papel en esta mesa es exponer de manera breve por qué es necesaria, por qué se habla últimamente tanto de este modelo centrado en la persona que te da en cuenta sus necesidades de generar conocimiento junto a ellos. Para ello voy a exponer unos ejemplos en distintos ámbitos donde hemos creado diferentes acciones junto al paciente y el cuidador y voy a aprovechar para explicar qué beneficios se puede obtener y qué dificultades se han presentado en el desarrollo de estos proyectos. Y en tercero voy a intentar explicar la evaluación del impacto de incorporar al paciente en estas estrategias frente a la no inclusión y las dificultades que entraña esta evaluación. Bueno, yo trabajo, mi nombre es Pau Galvez y trabajo en el Instituto Albert Jubey de Salud Pública de Pacientes. Es una institución que tiene el objetivo de, mediante el análisis de necesidades de la población, generar diferente tipo de estrategias, desde información para pacientes y cuidadores, también formación a profesionales y fue fundado por el doctor Albert Jubey, un profesional que dio un impulso muy grande a este ámbito de la investigación. ¿Y cuáles han sido los principales hitos un poco para comprender por qué nos encontramos hoy aquí hablando de este tema? Pues ha habido un hito muy, muy importante representativo en el año 2003, impulsada también por Albert Jubey, entre otras instituciones, que fue la declaración de Barcelona. En primer lugar, fue la primera vez que se reunieron más de 50 organizaciones de pacientes para dar respuesta, con el objetivo de dar respuesta a una serie de necesidades que la literatura había descrito que eran muy importantes para ellos. Entonces, se reunieron y, mediante metodología cualitativa de grupos focales, se analizó qué necesidades tenían cuanto a información, participación en política sanitaria, entre otras. Y de esta reunión, que sin duda fue un punto de partida muy importante, se creó posteriormente el año siguiente el Foro Español de Pacientes, una institución que sin duda fue muy innovadora, consiguió aglutinar, permitió aglutinar a más de 900.000 pacientes y trasladar su voz a distintos ámbitos del sistema sanitario, como tuvo una influencia directa en las estrategias nacionales de salud, se crearon a su vez foros autonómicos que colaboraban con instituciones autonómicas en el asesoramiento, en la transmisión de estas necesidades de los pacientes. Desde ese momento, se empezó a incorporar su visión en las guías de práctica clínica. Por tanto, sin duda fue un comienzo, un punto de partida importante en este movimiento. También, a raíz de este estudio de necesidades, se empezó a escuchar lo que era la formación específica para pacientes y cuidadores, basado en sus necesidades. Actualmente, aparte de la Universidad de Pacientes, encontramos la Escuela de Andalucía también, de pacientes. Y todo este proceso nos ha llevado hoy aquí a plantearnos por qué es necesario mejorar el modelo sanitario. Se habla mucho de que realmente ha llegado el punto donde se debe incorporar su visión y sus necesidades para hacer un sistema eficiente y más sostenible, pero ¿esto tiene una justificación real o no es así? Y una vez haya explicado esta idea, voy a compartir, como he comentado, tres ejemplos de creación junto a pacientes y cuidadores. Y aprovecharé para comentar qué potencialidades tiene y qué dificultades se ha encontrado en el desarrollo de estas estrategias. Y, posteriormente, como he comentado ya, la evaluación del impacto que pueden tener sobre variables como resultados en salud de los pacientes. Pues estamos ante un momento, como se ha comentado ampliamente, de un cambio social donde hay una escasez de recursos, donde la edad de la población va aumentando. Hay una necesidad de incorporar tanto al paciente como al ciudadano en la toma de decisiones a distintos ámbitos, tanto en el ámbito clínico, en la priorización de servicios en los centros sanitarios o también en políticas de salud. Y, como he comentado, pues estamos en un momento realmente de austeridad, donde tiene un impacto la recesión económica directa sobre la salud de las personas. Se ha visto un aumento significativo de las visitas de atención primaria con síntomas de salud, con un aumento de la prevalencia de enfermedades de salud mental en la población. Y también, pues, lógicamente, la escasez de recursos genera una disminución de los servicios sanitarios, cierre de camas, menos gasto público, como se observa en las cuentas del Estado. Se ha visto una disminución de cerca de 9.000 millones de euros en los últimos, del año 2009-2013. Pero, como he comentado, a pesar de ello, el envejecimiento de la población va a seguir en aumento. No es una situación estática. Por tanto, se tiene que realmente estar convencido de que se necesitan estrategias eficientes. Se calcula que en el año 2050, cerca de un 25% de la población será mayor de 60 años, frente aproximadamente al 12,5% actual. Y esto genera en modelos predictivos la necesidad de contar con unos recursos mayores para atender a esta demanda que, como he comentado, actualmente no se puede contar. Por tanto, se han de buscar estrategias innovadoras para atender a esta situación. Y el gasto a nivel mundial, estimado en modelos predictivos, va exponencialmente al alza. Por tanto, es un tema que preocupa realmente a nivel internacional. En España, el año pasado, se reunieron más de 100 expertos de muy alta relevancia en el ámbito sanitario, desde economistas, perfiles clínicos, donde se trataba de llegar a un consenso de cuáles podrían ser las 12 medidas más importantes para generar lo que sería un sistema sostenible en el futuro. Se hablaba de la implicación del ciudadano, entre otras cosas, y como las 12 medidas finales, se observó que en primer lugar se encontraba el empoderamiento y autocuidados del paciente y el ciudadano. Es destacable que en una reunión de 100 expertos, entre los que se encuentran, como he comentado, perfiles tan técnicos y científicos, lleguen a la conclusión de que la primera medida, el primer puesto, con una ponderación máxima, se encuentra el empoderamiento y los autocuidados del paciente y ciudadano como herramienta para lograr esta sostenibilidad en el sistema futuro. Pero este empoderamiento y este autocuidado no son factores aislados, son factores que tienen otros asociados que pueden ser responsabilidad del paciente, del profesional o no, temas de acceso a los servicios, los conocimientos, la información que se transmite. Por tanto, todas estas herramientas que se diseñen para atender a cada uno de estos factores han de ser diseñadas junto al paciente y al cuidador para que realmente atiendan estas necesidades y de este modo se pueda lograr un empoderamiento realmente basado en aquellos aspectos que el paciente y el cuidador necesitan. Por tanto, con esta breve introducción quería hacer un punto y aparte y decir que realmente existe una situación de necesidad, una situación que no es una moda porque es un modelo donde la escasez de recursos no va a ser reversible, donde el aumento de edad de la media de la población no va a volver a un estadio. Es un proceso creciente. Por tanto, se han de buscar estrategias sostenibles y adaptadas, como he comentado, a estas necesidades para generar un conocimiento efectivo. Por tanto, cuando hablamos de generación de evidencia orientada a necesidades del paciente, cuando se tiene en cuenta su visión en todas las fases de creación de estrategias, ya sea de información, ya sea de investigación, de políticas sanitarias, estamos realmente creando con el paciente y el cuidador en cada una de estas fases. Y por qué quería destacar que también se debe tener muy en cuenta al cuidador. Es realmente destacable que el mes pasado apareció un artículo en el New England Journal of Medicine por primera vez que hablaba exclusivamente de cuidadores y cómo, tras el alta, en este caso era de pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos, este cuidado tiene un impacto también para su salud. Por tanto, el cuidador realmente al final también puede llegar a tener morbididades asociadas. Por tanto, también se han de atender sus necesidades. Y para desarrollar este punto voy a hablar de experiencias de crear con el paciente y el cuidador en tres ámbitos diferenciados. El primero es crear información sanitaria, ya que esta es una de las necesidades documentadas prioritarias para ellos. La información, necesitan más información adaptada a su nivel de comprensión y a sus necesidades reales frente a la enfermedad. En segundo lugar, voy a explicar una experiencia de creación de modelos de participación en políticas sanitarias. En tercer lugar, voy a explicar estudios de análisis de necesidades y cómo pueden tener una potencialidad, como decía Agustín, en la generación de conocimiento, en la generación de nuevas estrategias que surjan de preguntas de investigación que han surgido de los mismos pacientes y cuidadores. Por tanto, cuando hablo de información sanitaria, en primer lugar, quiero exponer que no todos los pacientes tienen el mismo nivel de conocimientos, no todos tienen la misma habilidad para aplicar aquella información recibida. y este es un ámbito de estudio muy desarrollado en Estados Unidos, titulado por el Health Literacy. No sé si alguna vez se había escuchado. Pero este nivel de comprensión y de conocimientos, que es distinto para la población, es uno de los determinantes de salud con más peso a la hora de predecir cuál será el estado de salud de la persona. Por tanto, es muy importante tener en cuenta este aspecto a la hora de crear la información, como ahora, como seguidamente comentaré. Este ámbito de estudio que surgió hace 30 años en Estados Unidos, recientemente, dada su importancia, ha llegado a Europa, a la Organización Mundial de la Salud, y junto a la Comisión Europea realizaron un estudio donde valoraban este nivel de Health Literacy, que en España correspondía al término de alfabetización en salud, donde se observó que más de la mitad de los participantes en el estudio tenían un nivel problemático con los impactos en variables de resultado en salud, como puede ser un mayor número de ingresos hospitalarios, un menor uso de recursos preventivos, entre otros. Por tanto, esto es un diagrama realizado por expertos en este ámbito de estudio, que ahí en Estados Unidos hay mucha evidencia, se han realizado multitud de ensayos clínicos, de estudios de cortes, para demostrar asociación entre el adaptar la información sanitaria a los resultados en salud, frente a información no adaptada, y uno de los puntos clave es que el paciente participa en todas las distintas fases, y por eso he hablado antes de crear con el paciente. En primer lugar, cuando se crea información, la necesidad de información se ha de preguntar a él, en tanto que los clínicos, como se ha venido haciendo hasta ahora, se ha acostumbrado a generar una información antes de la publicación que sea testeada. Pero realmente los pacientes muchas veces nos sorprendemos de la diferencia entre sus necesidades y las que nosotros podemos percibir. Voy a poner un ejemplo de un estudio realizado en nuestra institución donde se vio la necesidad de realizar una herramienta, una información para los pacientes en las primeras visitas en oncología, ya que tanto la literatura como de su experiencia nace que hasta un 50% de la información recibida, debido al miedo, debido a la ansiedad, debido al enfrentarse a esta nueva situación, no es recordada, por tanto, se debía buscar una manera de, a través, junto a ellos, crear un material que les pudiera servir a afrontar estas primeras visitas. La pregunta de investigación de ese tipo de estudios no responde tanto a un diseño cuantitativo, sino como a un cualitativo, ya que se pretende estudiar qué experiencia tiene el paciente en estas primeras visitas, qué necesidades tiene. Por tanto, aplicando los criterios de rigor oportunos es la metodología usada y, de este modo, una vez se han realizado las entrevistas, los grupos focales, se transcribe toda esta información y se detectan realmente aquellas dimensiones en este ámbito a tratar donde el paciente tiene necesidades y, de este modo, se elaboran los mensajes principales y los mensajes secundarios y, realmente, pues, como ahora veremos, está adaptado a su experiencia real. La definición del formato es un aspecto importante porque, como he comentado, no todo el mundo tiene el mismo nivel de comprensión y hay una serie de autores que se han dedicado a estudiar cuál, qué manera de estructurar la información es más efectiva, por tanto, también se aplica. Y no olvidemos que es una información que tiene que tener un rigor clínico por lo que también se colabora, se realiza, se trabaja con expertos del ámbito clínico, en este caso, de oncología, para dar el rigor científico a este tipo de publicaciones. Y se puede ver cómo las recomendaciones están basadas en experiencias reales de los pacientes. En este caso, el análisis cualitativo entre uno de sus criterios es hacer transcripción literal y justificar las interpretaciones con frases literales. Por lo tanto, en los materiales, en la información sanitaria, frente a una recomendación, se adjuntan, además, mensajes, frases literales que han salido de este tipo de estudios. Aquí tenemos otro ejemplo. Que se busca empoderar al paciente, que es normal que tenga miedo, que es normal que no pregunte, pero que se la empoderará a preguntar, que se la empoderará para que pida información escrita, si no la entiende, para que en casa, cuando esté en un entorno más amigable, la pueda utilizar. Y consultado junto a pacientes de asociaciones, asociados, se ha visto que se han aprovechado las nuevas tecnologías y se plantea la posibilidad de generar información en formato online. Es decir, que se puedan seleccionar aquellas subcategorías analizadas que, concretamente, él necesita en ese momento, se puedan seleccionar las subcategorías y se puedan adjuntar en un documento, en un documento donde se pueda tanto enviar por e-mail o imprimir, que se puedan editar, se puedan poner el nombre del paciente, se pueda poner el nombre del fármaco comercial que usan en esa institución, para que el paciente lo pueda reconocer y, de este modo, sea más efectiva. Y estas iniciativas realmente han tenido un feedback muy bueno, tanto por, en este caso, los oncólogos que lo utilizaron y tanto por los pacientes. Es decir, que son estrategias que pueden ser muy efectivas. En segundo lugar, quería hablar de la creación de modelos donde los pacientes y los cuidadores puedan participar en política sanitaria. Este es un ámbito que presenta mayores dificultades ya que hay una reticencia en las instituciones, en varios casos, a incluir pacientes en sistemas de evaluación que son muy técnicos, orientados mucho por perfiles de profesionales técnicos. Y, en este caso, surgió la iniciativa de poder incorporar al paciente y al familiar en el proceso de evaluación de fármacos del Servicio Catalán de la Salud. El Servicio Catalán de la Salud tiene un programa de evaluación que se titula Armonización Farmacoterapéutica, donde se evalúan fármacos de atención primaria, de dispensación hospitalaria y también de alta complejidad. Y se busca, se tiene el objetivo de llegar a una situación deseada donde el paciente y el familiar puedan participar en estas comisiones técnicas que evalúan los fármacos para aportar su conocimiento. No tienen que saber, los pacientes no tienen que saber interpretar al detalle un ensayo clínico. Los pacientes tienen que aportar sus necesidades y sus experiencias para modular aquellas recomendaciones y para que los técnicos también puedan conocer realmente por qué algunos fármacos pueden ser efectivos, pueden ser eficaces en un contexto ensayo clínico, pero luego no efectivos, no haber una adherencia como la esperada. Y habrá otros problemas que no se tienen en cuenta. Pues preguntando al paciente qué experiencia tiene con la enfermedad, qué efectos secundarios para él tienen más importancia, se puede llegar a una mayor comprensión y a una ampliación de estas recomendaciones y de esta evaluación de fármacos. Un ejemplo de un artículo analizado en un fármaco estudiado muestra que es un fármaco para mejorar, bueno, para una enfermedad renal. Es un fármaco que al mes cuesta 5.700 dólares aproximadamente y en un grupo de intervención de casi 1.000 participantes se observó que un 8,3% de los mismos abandonaron por síntomas relacionados con la cuaresis, poliuria, polidipsia, etc. y un 1,2% abandonaron por anormalidades en la función hepática. Y a priori el riesgo potencial de la cuaresis puede ser percibido por un perfil técnico como que no es de riesgo potencial para la salud, pero realmente esto es lo que ha hecho al paciente abandonar el ensayo clínico y abandonar la adherencia a este tratamiento. Por tanto, es muy interesante que el paciente pueda participar y pueda explicar qué es lo que le ha hecho abandonar este tratamiento, qué necesidades tiene respecto a este efecto secundario para poder ser atendido. Por tanto, como decía antes, previamente Joaquín, sí que los resultados tienen que incluir, las variables de resultado tienen que incluir aquellas circunstancias importantes para los pacientes. Y este es un poco el proceso que hemos seguido para realizar un modelo donde el paciente pueda participar. Es un modelo que parte de una revisión de la literatura para estudiar aquellas agencias que ya incorporan al paciente, en qué momentos lo incorporan, para poder detectar cuáles son los mejores modelos, pero también, como siempre que se debe implementar una nueva estrategia en un contexto particular, se debe estudiar la visión de los expertos que ya están trabajando en este ámbito y también, como he comentado, de los pacientes. En este caso, ¿qué puede aportar realizar un modelo basado en las necesidades tanto de pacientes como cuidadores? Pues puede estudiar las necesidades que tienen para relacionarse con la administración, para poder prever todas aquellas dificultades que puedan aparecer. Se ha de preguntar qué modalidades prefieren ellos para que sea un modelo aceptado y efectivo a largo plazo. También, ¿qué esperan de esta participación? ¿Qué implicación esperan que ocurra? Y también, por supuesto, preguntar sobre qué formación creen que es necesaria para poder participar de manera efectiva. Por tanto, son modelos que surgen realmente de sus necesidades. En este caso, es un modelo del proyecto que importaba que lo que se quería mostrar era cómo se integraban los dos más que el texto que aparece y donde de estas tres fuentes, como he comentado la literatura, expertos y pacientes, se pueden desarrollar modelos que integren, como podemos observar en los cuadros blancos, sería el modelo ya existente con los momentos de participación de todas las fases y en azul, cómo se ha llegado a conocer cómo debe participar y en qué momentos el paciente también basado en sus preferencias. Y para concluir, análisis de necesidades son muy importantes para generar nuevas preguntas de investigación que surjan realmente de estas necesidades. Un ejemplo de ello es un estudio que realizamos para conocer las necesidades del paciente crónico en atención sanitaria. Se realizó mediante triangulación de datos entre expertos y grupos focales de pacientes y se detectaron finalmente cinco dimensiones donde el paciente y el cuidador tenían necesidades. Por ejemplo, una de ellas, conocimiento sobre el sistema sanitario, se expusieron las dificultades que tenían desde el momento del inicio de los síntomas hasta el diagnóstico final, todo el recorrido que debían hacer por el sistema sanitario. Como he comentado antes, un tema recurrente es el de la necesidad de más información. Los pacientes creen todavía que les falta mucha información. He hablado antes de una estrategia para poder generar nueva información que se adapta a sus necesidades, pero es un tema a tener muy en cuenta. También hablaban de la importancia que tenían para ellos otras fuentes, como pueden ser asociaciones, por eso se ha escuchado en numerosas intervenciones que es muy importante que los pacientes sepan dónde ir si quieren más información, que también se puedan dar estas recomendaciones. Otra necesidad que surgía era que necesitaban conocer mejor los efectos secundarios. A mí me sorprendió, especialmente, la voy a leer literalmente, porque sinceramente me despertó mucho interés. Dice, yo pensaba, me estaba viniendo un ataque de epilepsia, pero no lo tuve, pero me encontraba mal. Luego, ¿qué será la presión, la no sé qué? Y claro, pues era el efecto secundario de la medicación y nadie te lo había dicho. Por tanto, cuando se escucha a los pacientes se pueden generar nuevas preguntas que para el inicio de nuevas estrategias realmente efectivas. De ese tipo de estudios pueden aparecer nuevas estrategias. En este caso estamos desarrollando un instrumento que permita detectar a aquellas personas, un instrumento validado psicométricamente, que permita valorar, que permita encontrar, que permite detectar personas que requieren más información y también crear una serie de estrategias basadas en evidencia científica, como he comentado antes, para que se pueda beneficiar realmente de estos análisis que se realizan de sus necesidades. Y para finalizar voy a hablar de la evaluación, del impacto de estas estrategias. Sí que es cierto que es muy complicado. No se ha de olvidar que es un tema muy reciente, todo este es un tema muy reciente, que está siendo ámbito de estudio en Europa desde no hace más de diez años. Y aunque hay literatura afuera, sobre todo en el ámbito de información, ya he comentado antes que hay numerosos estudios sobre que sí que tiene un efecto beneficioso el generar información junto a los pacientes, incluso en variables más allá de la satisfacción, variables de resultado que implican... Pau, tienes cinco minutos. Variables de resultado que realmente de salud en los pacientes, como puede ser, entre otras cosas, una reducción del dolor oncológico, se ha observado en un estudio. En otros se realizó un material educativo junto a pacientes para que explicaba cómo era el tratamiento de quimioterapia en las primeras sesiones y se observó una disminución de la ansiedad significativa. Por tanto, hay áreas donde sí que se ha estudiado ampliamente y tiene un efecto beneficioso. Pero luego hay otras barreras. En las políticas sanitarias, por ejemplo, los efectos son muy difíciles de medir, ya que son a largo plazo, ya que en la medición del impacto pueden aparecer muchas variables confusoras que, por tanto, no se pueda generar una asociación real entre esta participación y el efecto definitivo. Y además, en una situación de escasez de recursos, el estudio, mediante estudios que puedan demostrar una asociación como ensayos clínicos o cortes, realmente son barreras importantes. Lo que desde luego no es una barrera es las ganas que tienen los pacientes de ser escuchados, las ganas que tienen de participar y de dar su opinión. Realmente esto es una fortaleza que es real y se debe tener muy en cuenta. Esto es un ejemplo de un reporte de la evaluación de políticas sanitarias, donde realmente se observa que, aunque se escucha cada vez más que los pacientes deben participar, hay dificultades en medir el impacto, hay dificultades en generar variables de resultado que realmente puedan responder. Y, como he dicho, en muchos estudios se acaba reportando la experiencia del paciente, la satisfacción que ha tenido al poder participar en este proceso. Por tanto, realmente es un reto crear junto a pacientes y familiares es una manera de generar conocimiento que puede ser más efectivo realmente, ya que estos modelos se originan a través de preguntas de investigación que salen expresamente de sus necesidades. En segundo lugar, que existen barreras para medir el impacto, pero hay estudios que muestran un beneficio y se ha de ser creativos, se ha de ser perseverantes, se han de buscar nuevos indicadores y nuevas metodologías para poder valorar el impacto real. Y, en último lugar, quería que quedara una idea en el ambiente, para mí es la más importante, que es un proceso, este de incorporación de los pacientes que se habla, es un proceso muy reciente, del cual no se tienen todas las respuestas, ni mucho menos, y que no ha de ser una moda porque el cambio sociodemográfico no es una moda, por tanto, es una necesidad real y yo animo a todo el mundo a que crea en ello y a que trabajemos en ello para generar este nuevo modelo. Muchas gracias por su atención. Aplausos